Impresionante, de verdad impresionante. Pancho Barraza sorprende con espectacular regreso a los escenarios. En donde se presentó Pancho Barraza, estaba muy anunciado este concierto y las expectativas eran enormes. ¿La superó? Bueno, pues aquí les tenemos absolutamente todo. Así es que suscríbanse, compartan y dejen su like. Y bueno, pues uno de los consentidos de este programa, Panchito Bebé, Francisco Barrazas, inició, inició formalmente su gira en Estados Unidos, en esta gira de aniversario de sus 30 años de carrera musical, así lo ha llamado, y bueno, pues se presentó en uno de los lugares más importantes de la Unión Americana, nada más y nada menos que el Pico Rivera, con dos presentaciones a reventar. Y muchas sorpresas hubo, recordemos que aquí también les comentamos que esta presentación de Pancho Barraza iba a ser un tipo palenque, ¿no? Es una presentación 360 que Pancho Barraza preparó. Miren, de verdad, Pancho Barraza tiene un espectáculo impresionante cuando está sobre el escenario. Es una cosa maravillosa. Vamos a ver un poquito de lo que se vivió. ¡Vámonos! ¡Cómo sale, panombre! ¡Qué bárbaro! Uno de los conciertos y de los artistas que más disfruto y he disfrutado por muchos, muchos años es Pancho Barraza. Nada más, impresionante la producción. De verdad, 30 años de carrera musical y vean nada más el lugar. Estaba abarrotado. Impresionante la presentación de Pancho Barraza. Ustedes lo ven ahí solito, pero luego salen miles de bailarines por todos lados. Un espectáculo impresionante que también trajo sorpresas en la segunda fecha porque se presentó sábado y domingo, sábado 12 y domingo 13 de junio. Se presentó Pancho Barraza por allá en Pico Rivera. Y, pues bueno, una de las grandes sorpresas que tuvo el domingo fue que invitó al escenario, invitó a cantar nada más y nada menos que a Luis Ángel, el flaco, y también a Gerardo Coronel, el Jerry, que por ahí estuvieron cantando con él y estuvieron compartiendo este escenario. Machacas, que me regreses para acá, dice, que se le cae la mano a este y no le haces caso, Machacas. Y se me cae la mano por otras cosas. Ay, no, qué horror, qué horror. Pero bueno, ahí está la presentación de Pancho Barraza que con esto abre una serie de conciertos, abre una serie de conciertos y que seguramente la gira, esta gira de 30 aniversario del señorón Pancho Barraza. Y quien se mostró muy emocionado, muy contento, muy feliz de estar en este concierto, pues fue nada más y nada menos que Luis Ángel, el flaco. Vamos a ver, compartió ahí todo. Mira, este. Era lo que les decía de los bailarines, ¿eh? O sea, es impresionante, de verdad, la cantidad de bailarines que de pronto Pancho Barraza. O sea, cuando vas al concierto de Pancho Barraza, no escuchas una banda, en serio, de verdad, felicidades, escuchas a una orquesta tal cual. Y sí, aunque suene exagerado, así es cuando ves ahí a Pancho Barraza. Mira, y el flaquito agradece, obviamente, a Pancho Barraza. Hola, en California, me invitó mi amigo Pancho Barraza, al cual le quiero dar un agradecimiento público por prestarme un poquito a su público. La verdad, fue una noche maravillosa, canté varias canciones. Gracias, Pancho, por hacer lo que haces por mí, por mostrarme tu amistad. Bueno, pues ahí está el flaco agradeciendo, obviamente, pues la invitación a presentarse en este escenario. Soy yo, el flaco trae cara de que le está yendo muy bien y obviamente está trabajando muchísimo, pero ya mi flaco ya se ve así como de... ¿Cansado? Oye, y pues también parte de lo que sucedió después de esta presentación que mi Pancho Barraza, pues que pierde su avión. Ay, no. Que se le va la onda a mi Pancho Barraza y pues en el mismo avión se encontró nuevamente al flaco y bueno, pues ahí estuvieron compartiendo muy bonitos momentos. Juntos anoche y juntos ahora. Gracias, Dios. Muchas gracias, flaco, por haber cantado junto conmigo anoche. Gracias. Un honor. Qué bonito. Amigo. Oye, amigo. Bueno, pues la verdad, todo el éxito del mundo para Pancho Barraza en este arranque de esta gira por la Unión Americana, que bueno, también sabemos que se están integrando y se están abriendo las fechas para pues acá México, ¿no? Que también lo estamos esperando. Yo es uno de los conciertos, este, ¿qué espero, eh? El de Pancho Barraza, el de los Bukis también, obviamente, este, ¿sí te va a alcanzar para ir? Eh, no, la verdad, la de los Bukis sí me da un poquito de flojera. No, a mí no, a mí la verdad no. El de Pancho Barraza sí me lo voy a aventar, sí me lo, ese sí, ese sí me lo voy a quebrar. El de Pancho sí. Pues ustedes estén pendientes ahí, si nos ven en la Unión Americana, pues para que estén pendientes de las presentaciones del Tour 30 aniversario 2021 de Pancho Barraza. Exactamente, pero bueno, vámonos con más comentarios que tenemos por acá.